Pues lo mismo que son, digamos, las encuestas son como las patadas que se dan por debajo de la mesa de estos cabrones, ¿no? A ver, ¿quién está, quién se va acomodando, quién quiere salir en la foto, quién no? Pero bueno, me parece que hace falta seriedad muchas veces en estas encuestas. Falta un chingo de tiempo para las elecciones y todavía están todos estos cuates queriendo posicionarse, dándose codazos y eso. A mí me parece que le falta seriedad. Con eso cierro. Muy bien. Ramiro, ¿en dónde te puede apoyar la gente que nos está viendo y escuchando? Pues ya saben que tenemos a la venta uno de los más grandes libros que ha escrito un escritor mexicano, que se llama Maradot, o sea que lo escribí yo. Me estoy echando porras. Maradot, sigan comprando el pequeño chai ilustrado, de decirles que Cantas a un facho va avanzando, es el próximo libro que es la continuación del pequeño chairo. Y pues síganme en mi canal, inscríbanse a mi canal, Ramiro Padilla Tondo, a Chairo Visión TV. Y nos vemos mañana en el programa que tengo con licenciado entre chairo y fifís a las 10 de la noche. Probablemente entremos también un rato a la Gatosfera MX con el gato negro. Y los viernes con los desvelados con Braulio el trascendente. Y pues síganme a arroba al chairo ilustrado, arroba a Ramiro Tondo. Y muchas gracias por el espacio, Vicente. Nos vemos la próxima semana. Gracias, querido. Gracias, querido sensei. Meme Yamel, ¿en dónde te siguen a ti? ¿En dónde te apoyan? Acuérdense que yo estoy en todas las redes sociales como arroba Meme Yamel CA en el canal de YouTube como Meme Yamel y también en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. En todos lados estamos igual. Les mando un beso a los dos. Muchas gracias. Y bueno, nos vemos aquí el próximo miércoles con otra mesa de análisis con estos dos galanazos, galanazos norteñotes de la banda. Bueno, no se le olvide las noticias al chile con Meme Yamel todas las noches a través de su canal de YouTube. Búsquela así como Meme Yamel a la diosa poblana. Gracias, sensei. Gracias, querida Meme. Y bueno, nos...